Mi invitada se relaciona con ángeles, ángeles de fuego, y dice que deberías hacerlo también, en breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Estoy aquí con la doctora Candice Smithyman y se preguntarán por qué estoy haciendo algo diferente a lo que he hecho antes. Mi mano está detrás de mi espalda. Es porque la doctora Candice ve en el espíritu y en este momento dijo que ve un gran ángel detrás de mí. Y si yo pusiera mi mano detrás de mi espalda, podría sentir la presencia de ese ángel. Y no solo eso, la misma gloria que está en ese ángel se me está transfiriendo en este momento. Me gustaría que viajaras conmigo, doctora Candice, y que me dijeras cuándo debo poner la mano detrás de la espalda. Ay, me encantaría hacerlo. Cuando sea. Candice, ¿qué importancia tiene para todos, todos los creyentes relacionarse con los ángeles? ¿Es para todos los creyentes o solo los que tienen visiones como tú? No, todos los creyentes. Sid, no importa si podemos ver en el espíritu a un enorme ángel. El hecho es que la palabra de Dios dice que Él envió a sus ángeles llamas de fuego. Y sabemos que en hebreo y que en griego la palabra malak y ángelos son palabras que significan mensajeros, son asistentes, son siervos, son ayudantes. Así que son siervos que están esperando que nosotros, que somos los ciudadanos reales del reino de los cielos, les demos una orden de la palabra de Dios. Y es muy importante entender cómo cooperar con los ángeles. Tú enseñas en tu libro porque la cosecha está sobre nosotros. Así es, Sid. Te diré lo que el Señor me mostró, Sid. Él quiere que nosotros somos seres humanos y somos un tipo de criatura, ¿correcto? Quienes han heredado la salvación. Pero los ángeles no necesitan la salvación, ¿de acuerdo? Sin embargo, son seres creados para venir junto a los que han heredado la salvación. Cuando conocemos el poder de la resurrección, así que deben someterse a aquellos que son seres humanos que comprenden el poder de la resurrección para poder dirigirlos a unirse en el trabajo del reino. Lo que el Señor nos ha dicho que quiere que suceda con el avivamiento, el del fin de los tiempos, la liberación de la gloria, la cosecha de almas, Él quiere que nos asociemos con ellos y nos activemos. Ya no es solo que vayamos adelante preguntándonos, ¿realmente hay ángeles para ayudarnos? Ahora tomamos decisiones activas y entendemos en la palabra que estamos llamados a colaborar con ellos. Ahora, todas las personas... He oído el término ángel de la guarda. ¿Todas las personas tienen un ángel de la guarda? Sí, todos tienen un ángel de la guarda. Y les fue asignado ese ángel en la concepción. Así que todas las veces que casi he chocado mi auto... Sí. Gracias, ángel de la guarda. Así es. Ay, sí. Bueno. ¿Cuáles son las diferentes funciones de los ángeles? Bueno, hay ángeles sanadores, hay ángeles que traen provisiones directamente desde el cielo. Me dijiste cuando estábamos, precisamente antes de que comenzáramos, que habría aquí muchas sanidades. Entonces, ¿hay ángeles sanadores? Sí, hay ángeles sanadores. O sea, que hay más ángeles que estos tres. Dios mío, sí, todos están allí en esa área. Hay ángeles de fuego que han traído propiedades curativas directamente desde el trono de Dios para sanar no solo a la audiencia del estudio, sino también a ustedes, allí mismo en casa. O sea, cualquiera que tenga algún tipo de deficiencia en su cuerpo, lo que sea que esté roto y les falte, ellos han venido del trono de Dios con una asignación para traernos sanidad en esa área. Pero, dices que todos los ángeles son ángeles de fuego. ¿Por qué? Sí, y nuestros ángeles de la guarda, porque el trono de Dios es un trono de fuego. Y todos tienen que ser capaces de acercarse al trono de Dios. Tenemos ángeles serafines, ángeles querubines, y ellos rodean el trono. Todos tienen que tener las propiedades del fuego dentro de ellos, ¿de acuerdo? Y lo sabemos por Isaías, capítulo 6, porque cuando el Señor vino a Isaías, los ángeles serafines vinieron y trajeron un carbón que vino a purificar los labios de Isaías directo del trono de Dios. Alrededor del trono está el fuego y las propiedades del fuego, que en realidad necesitamos en nuestro cuerpo para estar sanos. Bueno, tú has tenido muchos encuentros con los ángeles. Sí. Háblame sobre ese ángel de dos metros. Sí, sí, Yared, el asesino de gigantes, ¿de acuerdo? Su nombre, ¿sabía su nombre? Yo me encontré con... Yared significa asesino de gigantes. Sí, bueno, en realidad ya significa ya ve, ¿de acuerdo? Rojo es la palabra hebrea aduma, que se descompone en rojizo, ¿de acuerdo? Rojizo, bien. ¿Y quién tenía una apariencia rojiza? Era David. ¿Y qué fue lo que hizo David? Mató al gigante. Para que veamos mayores sanidades y milagros, el Señor nos enviará ángeles comisionados que vendrán y realizarán tareas específicas para que estén colaborando con nosotros. Están allí para realizar las tareas necesarias para que el pueblo de Dios sea sanado, salvado y liberado. Solo tenemos que creer que están con nosotros en lugar de, ¡Dios envía un ángel! Todo lo que tenemos que hacer es cooperar con ellos. Exacto, es correcto. Y es por la fe, sí. Porque esto es para todos. Y por supuesto, no lo estamos inventando. Está en la palabra de Dios. Dios, específicamente, Él envió a estos ángeles como mensajeros para ser sus agentes junto con nosotros, asociándose, para ver la cosecha del fin de los tiempos, el avivamiento, la gloria siendo liberada. Bien, ahora es el tiempo, como tú y yo sabemos. Ahora es el tiempo en la tierra para esto. Entonces, cuando apareció ese ángel de dos metros, ¿qué pasó? Bueno, Él apareció en mi sueño, ¿de acuerdo? Yo estaba y tengo muchos sueños y visiones del Señor, sí, pero ya sea que estén justo frente a mí, que puedo ver estos aquí, y si están o no en mis sueños, yo veo todo tipo de cosas en mis sueños que el Señor dice. Esto es lo que te he asignado, a donde quiero que vayas y lo que quiero que hagas. Estuve en sueño y Jared estaba en mi sueño y medía dos metros de altura. Tenía el cabello rojo y me pidió que me acercara a Él. Esto fue en el sueño. Fue tan poderoso, Sid. Me acerqué a Él. En realidad, estaba vestido. Estaba vestido con forma humana. No tenía alas, alas de ángel, ¿de acuerdo? Forma humana. Pero cuando me pidió que me acercara a Él en el sueño, comenzó a susurrarme al oído. En el momento en que me acerqué a Él, sentí esta intensa presencia del Señor. Era muy fuerte. Entonces, después de que transcurrió ese tiempo, fue cuando el Señor me dijo su nombre, Jared. Y el Señor me dijo, lo has visto porque lo voy a enviar contigo para que vayas a Inglaterra, Irlanda y Francia, donde vas a estar en tu próxima misión ministerial. Cuando se presentó en tu misión ministerial, ¿qué sucedió? Oh, fue poderoso. Porque cuando un asesino de gigante se entra, significa que cada fuerza demoníaca que se ha levantado como un gigante contra la palabra de Dios debe retroceder. Es interesante que digas en contra de la palabra de Dios. Sí. Esa es la clave. Exacto, es correcto. Así que si no hablamos la palabra de Dios, Él no tiene con qué trabajar. A esto te refieres con cooperar con los ángeles. Estás en lo cierto, porque sí he tenido muchos encuentros con el Señor, donde el Señor me muestra específicamente dónde hacer cosas. Y los ángeles están conmigo, pero nunca dije o hice o los llamé para que me ayudaran en el proceso. Esto no significó que el resultado no tuviera lugar, significó que tuve fuerzas adicionales conmigo, que simplemente no usé. Se quedan en la parte de atrás y esperarán a que nosotros hablemos la palabra, guiemos y dirijamos, para que podamos empezar a asociarnos realmente, ¿de acuerdo? Dios me ha dado la autoridad para intervenir, pero les ha dado la autoridad para seguir la palabra dentro de mí. Así que tengo que tener la autoridad delegada de Dios, ejercer su poder para entrar en el poder de hacer milagros tsunamis y comenzar a ver a los ángeles hacer lo que solo Dios les ha asignado a hacer. Así que es una asociación estratégica y la mayoría de los creyentes han dicho, cuando hemos hablado acerca de tu nuevo libro, que sus ángeles están desempleados porque no están hablando la palabra de Dios. Así es, así es. En realidad, la palabra voz en hebreo, y lo puedes ver a lo largo del hebreo, especialmente está en dos escrituras. El Salmo 29.7 dice, la voz del Señor derrama llamas de fuego. Y aquí hablamos de ángeles que son llamas de fuego. La palabra voz es la palabra kol, ¿de acuerdo? Kol en realidad significa chispa, trueno, llama. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, una chispa de llamas comienza, y los ángeles de fuego comienzan a entrar y se unen con la chispa del cielo, porque es su voz, oyen su voz. Recuerda, su espíritu está en nosotros, aunque somos nosotros, es su voz la que habla. Comienza la llama de fuego, y ellos comienzan a venir en línea con esa llama, y ellos empiezan a actuar. La palabra de Dios, según la palabra de Dios, es Jesús. Sí. Entonces Jesús entra en escena, y los ángeles siguen sus instrucciones que están escritas en la palabra de Dios, que es Jesús. Amén. Es tan simple que necesitas ayuda para confundirte. Es tan cierto. Vayamos a una de tus primeras experiencias ministrando con ángeles. Sí. Háblame de eso. Fue en Francia, fui a Francia para ministrar allí, y estaba en una reunión, y el Señor comenzó a cambiar la reunión, porque yo estaba allí. Yo traía palabra profética, hablaba del calendario hebreo, otras cosas, y el Señor comenzó a cambiar las cosas y dijo, mi presencia sanadora está aquí, y quiero que comiences a introducir mi presencia, pero los ángeles de fuego están aquí, y quiero que las personas los experimenten. Entonces respondí, de acuerdo, Señor, por supuesto, sabía de los ángeles de fuego, pero Él quería que las personas los experimentaran. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se experimentan los ángeles de fuego? Sí, bueno, escucha, estoy emocionada, porque la audiencia del estudio y los que nos ven por Internet van a tener la oportunidad de experimentarlo hoy. Me parece bien. Amén. Entonces, empecé, el Señor me pidió que llamara a cualquiera que necesitara sanidad. Hice que vinieran al frente, y después comencé a hablar sanidad sobre ellos. Hubo imposición de manos en esta reunión en particular, y el Señor dijo, los ángeles de fuego están aquí, y hay personas afuera que quieren recibir una impartición para sanar. Dijo, llámalos para que se levanten y vengan al frente, y así lo hice. Y luego, Él dijo, que los ángeles de fuego los toquen. Sus manos se van a encender, igual que sus pies en alguna ocasión, pero sus manos se encenderán. Quiero que impongan las manos sobre el próximo grupo que vas a llamar para sanar. Y efectivamente, los ángeles de fuego vinieron, empezaron a tocar a las personas en diferentes áreas para sanar, pero también sus manos, y toda la fila de personas recibió unción de sanidad, y luego impusieron sus manos en el siguiente grupo, que aún no había recibido nada. Y entonces empezó a recibir. Ese fuego era tan fuerte que era transferible. Era transferible, sí. Y puedo ver, y enseño sobre esto en el libro. Esto es para cualquiera. Cuando tú conoces y entiendes, hay diferentes colores para diferentes ángeles de fuego, y está en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, tienen diferentes colores y tienen diferentes propiedades curativas con sus colores. Los de color azul, los ángeles serafines, ¿de acuerdo? Tienen cobre. La palabra serafín en hebreo significa también serpiente. Ellos traen propiedades de cobre del trono de Dios. Cuando nuestro cuerpo es deficiente en cobre, tomamos vitaminas. Sí. Pero puedes pedirle al Señor que te envíe un ángel de fuego, uno azul, y ellos vendrán y sacarán las impurezas de tu cuerpo, y tu cuerpo se llenará de fuego. Y con eso comenzará a depositarse con sulfato del cielo alrededor del trono de Dios. Y en realidad es sulfato de cobre. Hay ángeles de calcio de color naranja, amarillos que aportan sodio, rojos que aportan estroncio y litio. El litio es un componente que necesitamos en el cerebro. Muchas personas que tienen trastornos mentales sufren por la falta de litio. Por supuesto, el calcio, sabemos su importancia para los huesos, y el sodio para regular nuestro hígado, nuestros niñones, el balance del pH en nuestro cuerpo. Todo esto está en el libro de tablas de sanidad. Quiero decirte que estás tratando con cosas que nunca he visto antes, pero entonces tratas con cosas de otro reino. Sí. Y tu trabajo es traerlos a nuestro reino en este momento. Sí. Cuando volvamos, voy a pedirle a la doctora Candice que ore por ti para que te asocies con los ángeles de fuego a continuación. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra Escuela de Ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y en este momento estamos en presencia de los ángeles de fuego. Es algo interesante. Estamos hablando de esto, de ángeles de fuego, y se encuentran por todo este auditorio. Amén. Aquí están. Has estado hablando sobre las funciones de los ángeles. Dinos algunas otras funciones de los ángeles. Traen purificación, limpieza, sanidad, provisión. Hay tantas cosas diferentes que los ángeles pueden hacer. En realidad, leyendo la palabra de Dios, se puede ver como también trajeron a los guardianes. Eran ángeles guardiales, como si tuvieran que guardar cosas específicas. Sabemos que custodiaban el arca del pato y también sabemos que están alrededor del trono de Dios. También están cuidando cosas allí. Entonces necesitamos aprovechar esto, y lo explico en mi libro, todas sus diferentes funciones, lo que hacen y cómo podemos invocarlos. A eso te refieres con cooperar. Así es, correcto. Es una asociación estratégica, como dijiste. Y en especial, si logras entender las diferentes funciones de los ángeles, todos los ángeles tienen elementos de fuego con ellos. Por eso los llamamos ángeles de fuego. Por eso Hebreos 1.7 dice que son siervos, que son llamas de fuego. Es por esto que la palabra dice que la voz del Señor derrama llamas de fuego. Es porque ellos responden a su voz. Entonces, cuando aprendas estas cosas, es cuando podrás asociarte con los ángeles con confianza. Esto es, lo que el Señor quiere con este libro. Que las personas estén seguras, incluso de lo que no se ve con el ojo natural. Porque todos quieren ver el gran ángel delante de ellos. Tienes que saber en el espíritu que lo que es la palabra del Señor es vida. Oye, estamos mejor que tú. Más bendecidos son los que creen. Sí, claro. Los que tienen que creer para ver a los ángeles están en una posición más bendecida. Los que ven nos ayudan a darnos cuenta de lo bendecidos que somos. Amén. Amén, cierto. Y a donde quiera que voy enseño esto. He visto, hemos visto cosas milagrosas. Tenemos muchos testimonios. Háblame sobre algunos testimonios. Sí, una vez fui a enseñar a un equipo de liderazgo en Oklahoma. Y comencé a compartirles los diferentes colores de los ángeles y lo que hacen. El pastor y su esposa estaban sentados en primera fila y comenzaron a tomar notas fervientemente sobre lo que yo decía. Pero no anotaron todo. No sabían qué color hacía qué. Bueno, la esposa del pastor, el pastor, su padre estaba en el hospital y estaba con una máscara de dióxido de carbono. No estaba sano. Estaba en la UCI y tomaron pequeños fragmentos que les compartí. Y después de que salieron de la reunión esa noche, clamaron. Ellos clamaron al Señor, oraron y también enviaron a todos los ángeles de cada color. Dijeron, no sabemos lo que la doctora Candice dijo sobre los colores, pero enviaremos al azul, naranja, amarillo. Vamos a enviarlos a la habitación de nuestro padre. Simplemente creemos. Y la esposa me dijo específicamente, dio esto como testimonio en su congregación al día siguiente como ministraba. Ella dijo, todo lo que entendí de lo que usted dijo fue que yo llevo la voz del Señor en mi interior. Y dijo, me dio la confianza de saber que tengo el poder de enviar a esos ángeles, no porque sea mi voz, sino porque es la voluntad de Dios que mi suegro sea sanado y que yo podía decir que iban a ir. Así estaba cayendo en la línea de la palabra hebrea col. Ella decía, es la voz de Dios en mi interior y voy a pedirle al Señor que envíe a estos ángeles, pero voy a enviarlos en este momento. A la mañana siguiente tuvimos el testimonio de que su suegro, su suegro llamó a su nuera a primera hora de la mañana y le dijo, Dios mío, estoy sano y ahora estoy saliendo de la UCI. Alguien vino en medio de la noche y me quitó la máscara y dijo, me siento increíble, ¿qué ha pasado? Sabes, te has dedicado a enseñar sobre muchas maneras de asociarse con los ángeles, pero una de las claves es pasar nuestro tiempo en la presencia de Dios. Coméntanos esto. Necesitas hacerlo, porque escucha, cuando pasas tiempo en la presencia del Señor, el Señor aumenta tu fe. Cuando pasas tiempo en su palabra y en su presencia, comienzas a manifestar quién es Jesús y comienzas a caminar en ese nivel de autoridad delegada. Te sientes como un ciudadano real del cielo. Como deberíamos sentirnos todo el tiempo, los ciudadanos reales saben que pueden enviar a sus sirvientes para que hagan cualquier cosa y estos sirvientes cumplen la tarea que les dice su maestro. El Señor espera esto de nosotros, ¿sí? Si nos ministra una palabra, espera que seamos sus siervos y que lo hagamos. Debemos esperar lo mismo de los ángeles. Voy a demostrar esto en este momento. La palabra de Dios dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que resucitó de entre los muertos, tú serás salvo, liberado, sanado. Tendrás paz más allá del entendimiento humano. Repite esta oración en voz alta. Querido Dios, querido Dios, por favor perdóname por mis pecados, porque son muchos. Creo que tu sangre lava todos mis pecados y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús ven y vive dentro de mí y sé mi Señor. Amén. Amén. Libera las sanidades ahora. ¡Uh! ¡Aleluya! Muy bien. Para los que están en el estudio y viéndonos en casa, quiero que levanten sus manos en este momento. Muy bien. Padre, te agradezco en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias que los ángeles de fuego están en este momento, Señor. Tú conoces a los que tienen dolencias físicas en su cuerpo en este momento, Padre. Creo que has enviado a los ángeles, Señor. Y te agradezco, Padre, que empieces a trabajar activamente. Los veo trabajando en las espaldas. Veo que la parte baja está siendo sanada. La presión en la espalda, en el nombre de Jesús. Detrás del cuello, en este momento, en el nombre de Jesús. Veo a alguien con trastornos del hígado, Padre. Te agradezco por los ángeles de fuego amarillo que vienen en este momento a sanar. El hígado, los riñones, el páncreas. En este momento, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, que en sus casas quieren recibir regalos de sanidad. Señor, gracias en este momento, Padre, por el fuego en tus manos, en el nombre de Jesús. Aquellos que ven el fuego en este momento, esos son los ángeles de fuego que te tocan. Gracias, Señor, Jesús. Están recibiendo una impartición de sanidad en este momento. Gracias que son enviados. Y Dios los va a enviar como ciudadanos reales del reino de los cielos. Para ir y hacer aquello que Dios quiere que realicen. Los ángeles estarán contigo. Nuevos ángeles asignados. Los ángeles de fuego van contigo. Y responderán a la voz del Señor en tu interior. Padre, gracias. Veo los pies de algunos en llamas en este momento. Tus pies están en llamas, un nuevo destino, nueva esperanza, nuevo futuro. Por eso tus pies arden en este momento. En el poderoso nombre de Jesús, creo que cuando salgas del estudio y cuando termines de escuchar este mensaje en Internet, inmediatamente vas a empezar a sentir un cambio rápido en tu cuerpo, en cualquier área. Y escucha, si no la he dicho ahora, tú mismo la dirás. Envía ángeles de fuego rojos para los desórdenes de salud mental, los naranjas para el calcio, los amarillos para el sodio y los azules para el cobre, para que las impurezas en el cuerpo salgan en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y Dios me está diciendo que los espíritus de sordera se van en el nombre de Jesús. ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha!